108 años de creación celebrará el Hospital San José de Chincha. Es por ello que su director ejecutivo de la unidad ejecutora 401 Salud Chincha, doctor Carlos Navea Méndez, se dirigió este último domingo a la comunidad chinchana durante el izamiento del pabellón nacional, donde resaltó el trabajo de los profesionales en salud, quienes tienen un harto trabajo en evitar que diversas enfermedades se propaguen. Asimismo se pronunció sobre otros temas ligados a la administración de dicho nosocomio. Bien, la ambulancia al distrito de San Pedro de Guacarpana fue entregada ya hace aproximadamente un mes. Es una ambulancia que estaba operativa, increíblemente operativa en el hospital, pero que no tenemos razón de por qué no fue entregada al centro de salud San Pedro de Guacarpana, pero que son falta de voluntades definitivamente. Nosotros apenas tuvimos conocimiento, nos mantuvimos en contacto con los encargados del centro de salud, los cuales se apersonaron, trajeron la camilla, solamente le faltaba una camilla a la ambulancia, trajeron su camilla, la cual la tenían en el puesto de salud y se llevaron la ambulancia. Es increíble que ha estado dos años la ambulancia operativa en el hospital y que un distrito que realmente necesita y que hoy está recibiendo las inclemencias de la naturaleza, no contara con su ambulancia. ¿Tú han encontrado otros equipos o aparatos que pueden ser usados para la atención de la salud y no lo hacen? Básicamente, en las inspecciones que hemos realizado al primer nivel, existen deficiencias, definitivamente no podemos negarlo. Existen deficiencias en cuanto, en primer lugar, a recurso humano, posteriormente equipamiento, infraestructura, que es muy importante. Son temas álgidos que la salud tiene, no solamente acá como unidad ejecutora, sino a nivel nacional. Nosotros vamos definitivamente, y tengan la seguridad, que vamos a luchar por que la población chinchana y sus establecimientos de salud reciban una atención de calidad. Ya entregamos también la ambulancia de Chavín, ya vino el alcalde también a llevarse su ambulancia de Chavín, la cual estuvo más de tres años inoperativa por una batería. O sea, es increíble. Por 400 soles, dejemos olvidadas a la población de Chavín. Ellos muy agradecidos se han llevado ya la ambulancia y nos vamos a tener en comunicación constante también con las diferentes municipalidades, porque recordemos que hay una política de salud importante, que es la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. ¿Usted también hacía mención de deudas que está asumiendo la social gestión? Sí, definitivamente hemos tenido un proceso de aproximadamente 800 mil soles en deudas, los cuales pues están inmersos dentro de estas deudas profesionales de la salud y no profesionales de la salud. No podemos mezquinar, como lo dije, no podemos mezquinarle el trabajo a las personas que han servido a la población. Es algo increíble. Personas con más de dos años laburando y que no se les haya reconocido su deuda. Pues ya hicimos el reconocimiento de deuda el día, ya miércoles, después de hacer la revisión de todos los expedientes, he firmado ya las resoluciones de reconocimiento de deuda y estamos empezando por eso. Lamentablemente son los pasivos que tenemos que asumir de gestiones anteriores.